Aire, quiero una canción que me sirve amarte Cuando es con vos, siento todo ideal Sobre todo lo que sabes, sobre todo lo que soy Tú no te amas el producto Cuídame bien, que lo mío esté Y sé todo lo posible por seguir Fuimos amor, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad Fuimos reflejos Tus ojos, volcán de tu alma